Un capitán le ha quitado la vida a un joven en Jaina Mosa ha estremecido a la sociedad en ese popular sector. Ángelo, adiós. Yo te digo hasta luego. Yo sé que nos vamos a encontrar. Allá arriba en el cielo. Allá arriba en el cielo. Adiós. Yo te digo hasta luego. Yo te digo hasta luego. Yo sé que nos vamos a encontrar. Allá arriba en el cielo. Ángelo, si esto pasó fue por una razón. Pa' ti no escribí con la muñeca. Aquí fluyó mi corazón. Espero que a tu caso le pongas mucha atención. Y el que te cegó la vida que se pudre en la prisión. No dejaste un vacío por dentro que no se llena con brisa. Daría lo que fuera pa' que vuelva tu sonrisa. Recuerdo tu cara en los coros muertos de risa. Pero la vida es así. La muerte llega y nunca avisa. Hoy estamos aquí. Pero mañana no sabemos. Ayer estabas aquí. Y hoy en día te lloramos. Te despedimos con el corazón en la mano. Porque fuiste buen amigo y también fuiste buen hermano. Espero Dios que lo tengas en el cielo. Tú crees que fue fácil ver su cuerpo en el suelo. Viendo tu madre sufrir tu padre. Mira a tu abuelo. Pero hoy no te digo adiós. Si no te digo un hasta luego. Está bien, está bien, tranquilo. Yo le voy a dar pa' allá, no me preocupes. Diablo, me oye que es bélico. Pa' yo compro ese celular de un pil pa' la bebé. Ángelo, adiós. Yo te digo hasta luego. Yo sé que nos vamos a encontrar. Allá arriba en el cielo. Allá arriba en el cielo. Yo te digo hasta luego. Yo te digo hasta luego. Yo sé que nos vamos a encontrar. Allá arriba en el cielo. Mi loco, siento que fuiste un ángel caído. Tu muerte me dolió, pero mi corazón está vivo. Cuídame de allá arriba que en la tierra yo te llevo. Como mataron un inocente, en el cielo hay un ángel nuevo. Que te iría tan rápido, no pasó por mi mente. Corazones heridos porque ya no está presente. Tu muerte le ha dolido a mucha gente. Que se haga justicia porque al que mataron no fue un delincuente. Me encuentro en la comunidad de Los Pinos de Jainamosa. En Santo Domingo Este, donde lamentablemente en la madrugada de hoy. Pues fue abatido a disparos un joven de tan solo 19 años. Ángelo, adiós. Yo te digo hasta luego. Yo sé que nos vamos a encontrar. Allá arriba en el cielo. Allá arriba en el cielo. En los años. Yo te digo hasta luego. Yo te digo hasta luego. Yo sé que nos vamos a encontrar. Allá arriba en el cielo.